Uno tiene que buscar siempre excusas para seguir avanzando en la vida, porque si no, uno se para los 16 años y no sigue, pero bueno. Todos hacemos cosas en la vida un poco para que cuando desaparezcamos de aquí pues se acuerden de nosotros, ¿no? Y yo me gustaría, no sé, esta canción, porque es una canción que a él le gustaba mucho y algunas veces que hemos estado juntos pues le ha gustado que la cantase ahí casi sin guitarra y sin pelo, sin apelo, y hoy nos ha dejado y es una persona de una integridad estupenda que es Eduardo Arotec. Bueno, gracias. Entonces, a la memoria de él, a la memoria de su dignidad, a la memoria de su... Yo últimamente lo único que leía en El País era a veces su columna, ¿no? Entonces no sabemos lo que vamos a leer ahora ya. ¿Eh? Manolo Ribono también, sí. Y alguna más, joder, alguna más también. Bueno, esta canción se llama, es eso, es un poco la memoria de lo que nos gustaría cuando fuéramos de aquí. Ya ves que vamos avanzando cumpliendo este camino, no lo sé, ya ves, ya ves, que vamos recordando creciendo hacia el ocaso, no lo sé, ya ves, ya ves que pálidas palabras se pierden en la noche sin hallar solución, ya ves que hemos ido surgiendo como un árbol batido, como un pájaro herido, como un hombre sin más, recuérdame ya ves, 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 que estamos añorando unos niños perdidos, ya ves, 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 que voces diferentes se cruzan en el alba, buscando la verdad, ya ves, ya ves, que fuimos puente herido, de abrazos detenidos, por ver la libertad, recuérdame, recuérdame como un árbol batido, como un pájaro herido, como un hombre sin más, recuérdame como un verano oído, como un lobo cancino, como un hombre sin más. Bueno, gracias, muchas gracias.